¡Oh, qué chingalas! ¡Ah, ya! ¡Eh, los teletubes! ¡Eh, buena, 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 buena! ¡Silófono, silófono! ¡Eh, ya! ¿Te acuerdas de esas galletitas? Acá fue, acá fue, acá fue. ¿Te acuerdas de esas galletitas que yo te decía son sanas, ricas, redonditas? ¿De qué están hechas? ¿De kibucha? ¡No! ¿De quinoa? ¡No! ¡Eh, de una cosita blanquita! ¡Ah, eh, lo que comes en el almuerzo! ¿Qué? ¡Lo que comes en el almuerzo con el puré y el pollo! ¡Eh, arroz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso no es! ¡Eh, es que tienes que agregarle, tienes que agregarle! A esa palabra tienes que agregarle, eh... ¡Arrocito, arroz zambito! ¡Ah, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Arrocillo! ¡Esto! ¡Espectacular! ¡Pantequilla! ¡Eh, ya, para, para, eh, tiene bastante vitamina C! ¡Naranja! ¡Ya, pero...! ¡Mandarina! ¡No, pues! ¡Hubo naranja! ¡Eh, buena! ¡No fue! ¡Ay, no fue! ¿Dónde pones, este, tu florcita? ¡La maceta! ¡Eso! ¡1, 31 y 0! ¡Sí! ¡Buena, buena! ¡Toyca, toyca, toyca! ¿Cómo va el acumulado? ¡En esa dos el marcador! ¡En esa dos ganando! ¡El equipo de los jirridos! ¡Perfecto! ¡La enta pinta plata prestada para diciembre! ¡Muy bien! ¡Listo! Ahí está Rosángela concentrada. Ojalá que piense que son llantas y se bloquee. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con Rosángel Espinoza! ¡Segundo ciclo de universidad! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Qué tengo los labios? ¿Qué me ha hecho? ¡Lapiz labial! ¡Listo! ¡Se acabó, se acabó! ¡Lapiz labial! ¡Listo! ¡Lapiz labial! ¡Buenísimo! ¡Guerreros! ¡Haciéndolo bien! ¡Tenemos el punto! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Lapiz labial! ¡Es un récord en negativo! ¡Gracias! ¡Histórico! ¡Récord histórico! ¡Ella no puede decir ninguna palabra! ¡Muy bien! ¡Lo hizo más rápido que hubo la otra vez! Roselia concentrada hoy día podría ser la mejor competidora de la temporada. Pero ahorita, haciéndolo bien, le damos el punto a los guerreros. ¡Vamos! ¡Turna de Roselia! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ayúdanos, Roselia! ¡Gracias! ¿Con qué tomas la sopa? ¡Con cuchara! ¡Buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Ya, este... Es un... Es este... ¡Ay, como el camote, ay! ¡Papa! Ya, es el primer... Y tú tomas un trago, ¿qué es? ¡Papa! ¡No! Ya, la primera palabra es esta. La segunda es cuando tú tomas un trago, se llama... Mejor describe, este... Es más fácil que describas la base. ¡Papa, papa, papa, papa! Describe lo que estás viendo. ¡Ay, ya! Es chiquita. Eso es lo que me dijiste, pero chiquita. Redondita. ¿Papayita? No, papita, papita. ¡Redondita! Yo pensé... Perdón. Mejor la segunda palabra... Perdón, Nucelia, pensé que le ibas a ver. Perdón. ¿La primera palabra o la segunda? La segunda... La primera... Ok, papa, papa. La primera palabra está bien. La segunda es cuando tú tomas un trago. Puede ser un trago o puede ser un... Un shot. No, otro. Por ahí. Cuando... Sí. Ya, entonces la primera palabra con la segunda. ¿Cóctel de papa? ¿Cóctel de papa? ¿Cóctel de papa? ¿Cóctel de papa? ¡Ay, Patricia! ¡Anda al mercado un día en tu vida, por favor! ¡Muy bien! Este, cuando tú tomas desayuno... Desayuno, perdón. Tomas, comes... Leche, pan. Ya. Pan con mermelada. Ya, pero la última palabra es un... Es parecido a la papa, lo que dijo él. Pan, papa. No, no, lo de la papa. El que es... Ay, el contrario de la papa, lo que él dijo. Es naranja. El contrario de la papa es la papa. Es naranja. Es un tubérculo, ya. Es un tubérculo. Ah, ya, camote. Van con camote. ¡Muy bien, pan. Me está inspirada. Vamos, Ducelia. Córtala, córtala. Ya no te apoyes. Perdón, perdón. Córtala, córtala. Ya sé, ya sé. El que hizo Rafael la vez pasada. Caracterizó el verde. La máscara. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos, Duc! Flamea, flamea. Flamea. Sí. Flamea. Es la imagen de un país. No sé, tiene un palito. Flamea, la izas. La izas. Ale, está hecho todo lo que tiene. Flamea. Es de tela. Tiene color. ¿Bandera? Sí, ya. Ya. Un país. Ya. Obviamente hizo, pero de un país a un país que... ¿De qué color? Ya sé, ya sé. Aquí hay un pavón. ¿Pavón de dónde es? Allá. ¿Bandera de España? ¡Bien! Ale, qué increíble esta chica. ¡A ver, tú tú! Ah, listo. Es una frutita. ¿Una frutita uva? Una fruta de un color. Ah, la fruta de un color. Gracias. No, que lo facilísimo. Fruta de un color. Es un color. Parecido a lila, perdón. A lila, uva. A lila. A aceituna. Parecido, pero... Es chiquitito, sí. Ya sé, ya sé. Más en inglés. Agua y manto. Ah, más en inglés. Ah, ah. Less. Más en inglés. More, more. Sí. Pero más... More, more, more. Es una fruta. ¿Mora? Sí. Sí, sí. Toca. ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Increíble, ¿ah? Oiga, también podría ser ella la mejor competidora de la temporada. Solamente faltan ella y Karen Dejo. Vamos, Zahid. Vamos, chicos, vamos. Ahí está Zahid. Turno de Zahid Palau. Vamos, cuente, Mr. G. Tres, dos, uno, ¡va! Ya, es este... Lo comen bastante los niños. Está hecho de animalitos. ¿Gomitas? No, no, es este... ¿Galletas de animalitos? Vamos. Solo lo primero. ¿Galletas? Vamos, dale, dale, dale. Listo. A ver si llega, Fem. Ya, te lo pones en la cabeza para que esté ondeado. Son redonditos. Ya, ruleros. Bien, vamos, siguiente. Buena, buena, buena. Vamos, Tefa. Ya, lo llevan los niños para comer su comida. Conchera. Bien, vamos, siguiente. Tefa, es otra, es otra, Tefa. Ha cambiado, ha cambiado. Lo llevas al colegio para hacer tus apuntes. Mi libreta, mi cuaderno. Bien, vamos, siguiente. Oh, cacuja. Dale, papi. Eso sí. Dale, dale, dale. Ya, este es una fruta. Tú tienes papá y... Mamá. Es una... Habla primero. Mango. No, 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 este... Maracuyá. Agarra las tres primeras letras. Ya. Cuando tú le pasas la voz a alguien le dices... Ay, ¿cómo te digo? Está bien, Zahid, por ahí va. ¿Es una fruta? Sí, es una fruta. Ya. Y se puede sonar como una jerga mea rara. Mambo. Mambo. No, 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 vamos, chicos, corta palabra. Corta palabra. Las tres primeras letras. Las tres primeras letras que te dije. Las tres primeras. Mambo. Ya. Eh, con... Eh, ay. Nada bien lo que está diciendo. ¿Para cuidad? No, cuando le pasas la voz a alguien le gritas en la calle, está de espalda. ¿Qué le gritas? Oe, habla. Por ahí, por ahí. Sinónimo de... Se podría decir de oe. Ey. Ajá, ya. Únalo, únalo. Mamey. ¡Bien! ¡Ah, buenas ahí! Muy bien, papita. Es un postre peruano. Postre peruano. Chirimoya. Espérate, hermano, relájate. Ya, este... Arroz con leche, albaricoque. Ya, espérate. Lo primero que dijiste. Chirimoya. No, lo primero que dijiste. Camu, camu. No, hace un rato lo dijiste. Arroz con leche. Ya, no, no. La primera palabra. Arroz. Ya. Arroz con... ¿Cómo le dicen a los morenitos? Negro. Ya, sinónimo. Ey. Ey, causa. Ey. No, hermano. Ey. Zambos, zambos, zambos. Ya, ya. Arroz con zambos. Ya, diminutivo. Arroz con zambito. No, no, no. Sin el conector. Arroz zambito. Eso. ¡Bien! 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 Hoy aprendimos lo que es un conector. Me encantó, ¿eh? Tres, dos, uno más. A ver, Negrita, ya. ¿Qué da leche? ¿Qué animal da leche? ¿La vaca? Buena. ¿Qué da leche? ¿Empezó? ¿Dónde calientas el pan? ¿En el microondas? Pan de molde. Pan de molde. Pan de molde. ¿Dónde lo calientas? En la aguaflera, ¿no? En la... Sí, esa. Esa. En la tostadora. ¡Era! Bien, bien. Tenedor y... Cuchara, cuchillo. Cuchara, cuchara. Bien. No denle espalda, Austin, a la cámara. Dale. Ya, este es un... Corta, corta. Es una especie de hoja. De hoja. De sazonas. La sopa. Culantro. Es parecido, es parecido. Orégano. Comienza con la primera letra de la becedaria. No, listo. Se corta. No puede decir eso. Austin, por Dios. ¡Hostie! Punto para los combatientes. Gracias, gracias. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Gracias. Comienza con la primera letra de la becedaria, uno puede decir. No puede. Voy a decir que da leche, entonces es vaca. Ya, es una planta que tiene parecido a eso. Muy bien, nos preparamos ahora nuevamente para los combatientes. Y veremos que al día de mañana se va el último premio de la temporada. Y también más adelante conoceremos quién es la mejor. Vamos con Ignacio Baladán. Listo. Tres, tres, dos, uno más. Lo utilizás cuando te vas a poner este yodofón, no sé si dice yodofón. En una, en un, te lastimás, ¿ok? Y lo pones en eso. ¿Curita? No, no, lo pones en eso que es un líquido para ponerte en donde te lastimaste. ¿Qué? Es blanquito, escúchame a mí. Y algodón. Bien, vamos. Vamos vos. Más simple, papito, más simple. Escúchame, es un, no lo puedo decir. Ya, come, es un dibujo animado. Ya. Come zanahoria, no lo puedo decir porque... ¿Sos Tony? Bien, vamos. Vale, bien, bien, vale, vale, vale. Escúchame, es una fruta, es una fruta que es peludita alrededor, tiene un carozo. ¿Verdad, no? Sí, perfecto, dale. Vamos, bien, Baladán, vamos, dale. Dale vos. En el auto, vos mirás, yo también. Por el espejo retrovisor. ¡Eh, vamos! Nada más. Vamos. Escúchame, este, no es un martillo, pero es algo parecido que utilizamos en las finales. Es grande. Comba. Perfecto. Vamos, impresionante, vamos, Baladán, dale. Sí, espérame. Estás esperado, pero no. Es lo que flamea, lo que flamea. La bandera. Fará. ¡Bandera de un día! ¡Fará! ¿De dónde es Coto? Banderas de Costa Rica. ¡Vamos! ¡Un minuto, 07 y 22! ¡Fue el tiempo, ah! ¿Cuánto hizo, mister? ¡Uno, 07 y 22! ¡Uy, un buen paso! ¡Ugo García, confiamos en ti! ¡Vamos, Huguito, vamos! ¡Turno de Hugo García! ¡Ugo tiene récord, junto con Rosángela! Sí, es verdad, pero ahora sí Hugo se va a concentrar y no va a cometer ningún error. Mañana, atención, es el último día para sumar puntos porque es el último, el último premio de la temporada. Además, hoy conoceremos quién es la mejor competidora de la temporada. ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo García! ¡Tres, dos, uno, A! ¡Ya, escúchame! ¿La puerta qué tiene para abrir? ¡Maneja! ¡No, no! ¡Otra palabra! ¿Manejo? Cuando besas, ¿qué dices en jerga? ¡Chapa! ¡Ya, ahora sí! ¡Vamos, Hugo! ¡Ya, jugo de es una fruta media ácida que tiene pepitas! ¡Limón! ¡Lima! ¡Ya, pareció la primera que dijiste! ¡Ya! ¡Toronja! ¡No! Parecía la primera que dijiste, una más chiquita, ¿cómo se llama? ¡Naranja también! ¡Mandarina! ¡Ya, por ahí comienza! ¡Otra fruta que tiene pepitas! ¡Cugo de reflejo! ¿Refresco de? Refresco de, jugo de, mandarina, naranja, eh... ¡Comienza con eso! Dijeron que no es mandarina, ¿por qué sigues diciendo mandarina? ¡Mango! ¡No, no, no! ¡Las tres primeras! ¡Ya, man! ¡Man! ¡Hombre inglés! ¡Jugo de man! ¿De qué? ¡Chilófono! ¡Jugo de man! ¡De eso, de eso, de eso! ¡Oh, eso está fácil! Escúchame, jugo. ¡Jugo de man! ¿Estás seguro que son las tres primeras? ¡Sí! ¡Ya, listo, Hugo! ¡No digo más! ¡No digo más! ¿Cómo va? ¡Curía! ¡Pero comienza con Mar, pues! ¡Para cuidar! ¡Pero mandarina empieza con N! ¡Pero para qué le afirma que se va a hacer primera! ¡Dos miedos, por Dios! ¡Listo! ¡Punto para los combatientes! ¡Cuatro de cuatro! ¡Acá ganamos! ¡Acá ganamos, Batefa! ¡Batefa, por el amor de Dios! ¡Todos los ángeles! ¡Vos, C-A-L! ¡En la humanidad de Tefalosa! ¡Que esta la sacamos adelante! ¡Vamos, Tefa, te tengo fe! ¡Vamos! ¿Ya está lista, Tefa? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale, reina, tranquila! ¡Este, en Halloween te pones... ¿Un disfraz, máscara? ¡Bien, vamos, siguiente, bien! ¡Tefa, es una máquina hoy día! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Donde pones el hielo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vuela, Tefa! ¿Para qué le dices? ¡Mario le dijo veinte veces! ¡Lo que quieras, pero no digas la palabra! ¡Veinte veces se la dijo! ¡Espectacular, Tefa, me encanta! ¡Ya! ¿Es una fruta que cae del árbol moradita? Eh, eh, el higo. ¡Sí! ¡Vena! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Con qué prendes la tele? ¡Con el control! ¡¿Qué? ¡Te mato! ¡Vena! Este, ya, eh, cuando es de fútbol, se ganó en julio, fue Perú para allá. Más o menos. ¿Rusia? No, Brasil, en Brasil, ¿en Brasil? ¿Qué se jugó? ¿En Brasil? La Copa del Mundo. ¡No! ¡Mundial! ¡No! ¡La Copa del Mundo ya dijo Angie! ¡Ya dijo la Copa del Mundo Angie! ¡Vamos! ¡Ay, perdón! Sí, ya dijo. Ya, ¿con qué mides? ¿Con qué qué? ¿Con qué mides? ¿Con el centímetro? ¡Ah, no! ¿Con qué? Sí, pero tiene otro nombre. ¿Pero con qué mides? ¿Es largo? Sí, 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 es largo, como una telita. ¡Ajá! ¿Lo que dijiste? ¿Cinta? Sí. Ah, ya, cinta de medida. Cinta métrica. ¡Ay! ¡Buenas, dulce! ¡Córtala, córtala! A ver, ¡uh! ¡Oh, su madre! Ya, ¿con qué escuchas en el... ¿Con qué escuchas lo...? ¿Con qué escuchas cuando el doctor, con qué escucha? ¡Uy! Ya sé que... Ya, eso. Oye, ya. El que te pones en las orejas y suena el corazón. ¡Este, este, 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 este! ¡Ay! Corta, 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 danme ideas. Ya, cuando uno quiere... La última parte, ¿ya? Cuando uno quiere plagiar... Eeeh, trampa. No, otra palabra. Cuando pasas de un cuaderno a otro cuaderno... Copia. Ya. Estetocopio. Sí, sí. Estetocopio. Estetocopio, ahora sí. Está bien. La segunda la dijo... Ya, cuando estás en el aeropuerto y te pasan una maquinita para que no tengas... Eeeh, ¿rayos X? No, 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 no. Lo tienen los policías. Es una cosa negra, con chiquitita. ¿Qué es para ver? No puedes tener collar, no puedes tener aretes. ¿Eso qué es? Eh, detector de... Ya, collar, aretes, cadena. Detector de... No, detector de... Metales. Ya. ¡Luz! Bueno, igual hay un reclamo, Juan, porque no llegó a decir estetoscopio. Dijo estetocopio. En la segunda, en la primera y en la segunda. Si quieren, escuchamos el audio, este... Pero igual ellos se equivocaron, ¿no? Exacto. Ellos hicieron la trampa. Tendríamos que anular, este... Eso no pasa como trampa. Eh... El que te pones en las orejas y suena el corazón. ¡Este, este, 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 este! ¡Ay! Corta, 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 da mis ideas. Ya, cuando uno quiere... La última parte, ¿ya? Cuando uno quiere plagiar... Eh... Trampa. No, otra palabra. Cuando pasas de un cuaderno a otro cuaderno... Copia. Ya. Estetoscopio. Sí, sí. Estetoscopio. Estetoscopio. Ahora sí, la final dice la S, pero sí se conecta. No, no, no. En la segunda dice estetoscopio. No, mira, mira, ponlo de nuevo. En la segunda se escucha el estetoscopio, sí pone. Ponlo de nuevo, mira. O sea, no lo dijo consciente, pero lo dijo. Ahí lo vas a escuchar, ¿ah? No. A ver, vamos a ver. A otro cuaderno. Copia. Ya. Estetoscopio. Estetoscopio. Sí, sí. Estetoscopio. Estetoscopio. No, 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 no. Esteto, vuelvo a decir. Vuelve a decir esteto. No dice estetos. No. Vuelve a decir esteto. Vale. Listo, punto para nadie. Listo. Los dos tiran dados porque hemos quedado empates, ¿no? A tirar de lado los dos equipos. Vamos. Vamos, a tirar de lado los dos. A ver. Guerreros 15. Guerreros 15. Combatiente 20. Bien, muchachos. Estarán de lado los pies, Guerrito. El maestro. Es que hay un fuerte aplauso para el señor. Fernando. ¡Arma! Dale, Fernando. Bienvenido. Buenísimo. Toma, toma, canta que está acá, Fernando. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué lindo, Fernandito. Una maravilla. Tenés acá, si ya sabes, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Son fáciles, son fáciles ellos. ¡Vamos, Fernandito! A ver, tenemos 40 segundos. Tiene Fernando Armas para hacer reír tanto a combatientes y guerreros. Ellos no pueden mover ni siquiera un poquito la boca. Automáticamente eso cuenta como risa. ¡Vamos!